Música Todo lo que empieza tiene un final y bueno pues llegamos al ultimo torneo Si gente a la convocatoria para el octavo torneo Y bueno y antes de comenzar con esta convocatoria con estas inscripciones Tengo que felicitar al Team N7 Gaming por ser el séptimo campeón del torneo pasado Bueno vale y pues también les pido gente Este va a ser el segundo link que va a estar en la descripción Denle like a la página de campeón de campeones SD Ya que viene en playoff de aquí para el real ya viene en playoff Toda la información la van a estar viendo acá Donde dice el botón me gusta Ahí dejen y denle en recibir notificaciones Gente la verdad de esa forma ustedes estarán más enterados Y recibirán todas las notificaciones sobre lo que es campeón de campeones Ahora bien para que tú entres a este torneo Algo que no hice anteriormente y lo voy a hacer ahorita para que ya se eviten de temas Se van a respetar las reglas ¿Sale? Si estás entrando y te estás inscribiendo a este torneo Estás aceptando estas reglas Así que lee las completas Y si yo tomo una decisión Va a ser respetada ¿Ok? Solamente es como para aclarar No estoy regañando a nadie Ni estoy enojado ¿Vale? Pero pues creo que queda en claro para que nadie me reclame Por algo que es un reglamento ¿Vale? Ahora bien Si eres nuevo en esto y apenas te vas a registrar Tienes que hacerlo aquí En lo que es el registro para meter a tu equipo Tienes que poner el GT Hagan de cuenta Yo voy a registrar a mi team que es Scorer Voy a registrar a Scorer Porque yo soy el representante Soy Scorer Pepe Si yo fuese a jugar Me pondría aquí Scorer Pepe Pero si no voy a ser Yo no soy del competitivo Y simplemente voy a A registrar a mi equipo Igual puedo poner mi GT Aunque no vaya yo a jugar Pero si voy a jugar Tengo que ponerme en miembros titulares ¿Vale? Son cuatro miembros titulares Ahora bien No me pongan los GTs así Scorer Yair Aquí así seguido Luego Scorer Y por decir Scorer Dios Y así seguido No, no sé Gente así no me sirve Denle Por favor Denle hacia abajo Scorer ya ir así Y luego Scorer Dios Por decir así Porque si ustedes me lo ponen así Como les digo Entonces Al copiarlo yo Y pasarlo a tablas Tengo que ir copiando De uno en uno Y luego otro Y luego otro Porque no puedo copiarlo todo Entonces si ustedes me hacen el favor De hacer su registro así Será más fácil Porque yo lo copio Y ya está en vertical Y en lo que son las listas de equipos Como van a checar ahorita Por acá En listas de equipos Ustedes me harían un gran favor Ya que No le pongan A, B, C, D No, no le pongan eso Solamente se ven los nombres Como ustedes se dan cuenta Yo no le pongo A, B, C, D Ahí No le pongan Tampoco le pongan Aquí Scorer Pepe A, A Luego B No, no, no Eso no sirve gente Simplemente Regístrenlo así Ok Tienen que ser Cuatro miembros titulares Scorer A Vamos a dejarlo acá Y el miembro suplente Solamente Ponganme dos Scorer B Y Scorer C Ok De esta manera De esta forma Ya este Ya estaremos registrando Los miembros Pero se me estaba pasando Que mi team Es el team Scorer Y en donde dice Tu Facebook Ok Si tienen Facebook De su team Perfecto Déjenme el Facebook De su team Si no Déjenme su Facebook Personal O algún Facebook Una Donde yo pueda Comunicarme con ustedes Ya que de esa manera O de esa forma Es como yo Por alguna Circunstancia Que pase Voy a poder estar En contacto Con ustedes Vale Como tienes que hacer Para enviarme En tu Facebook Aquí donde dice Scorer Es que es Scorer Pepe Le doy click ahí Y luego Después Me voy a dirigir A lo que es La barra de tareas Le voy a Si te aparece Todo ese letrerío Vuelve a dar click Ahí mismo Y ya te va a actualizar Bien esto Si no te lo actualizas Simplemente Copiame esto Copiame esto Haz de cuenta Así Y con Control C O clic derecho Y copiar Copiamos eso Y una vez que lo hayas hecho Cierras Y te diriges Aquí al área Donde dice tu Facebook Que yo lo he pegado Ocho veces O más veces Si es posible Ok Aquí es importante Antes de que me lo envíes Solamente Chécame Si lo estás enviando Un bien O sea Que está bien escrito Ahora bien Si quedas En el registro Te recuerdo Si logras entrar Tienes hasta el día jueves Para poder Este Que yo el miércoles Subo las tablas Oye Pepe Pero como sé Si queden Pregunten En el Facebook En lo que es Campeón de Campeones Y en mi Facebook Que es Scorer Pepe Voy a publicar El video De tablas y horarios El día miércoles Entonces ustedes Van a tener Todo el miércoles Que va a ser Como en la tarde Que lo voy a subir El jueves Hasta las 10 de la noche Para comunicarme Algún cambio O sabes que Pepe Voy a sacar a Scorer A Y voy a meter a Scorer F Ok Perfecto Mete Scorer F No hay ningún problema Pero Vale es para que Más o menos Tengan ustedes Un panorama De que es lo que pasa No es necesario Que me lo envíes 3, 4 veces A veces Le dicen Oye Juan Regístralo Tu Pedro Me envían 5 5 amigos El mismo mensaje Del mismo team Entonces En lo que es Aquí el correo Donde Me llega A mi A campeón de campeones A nosotros Nos llega No nos va a llegar A tu hotmail No te va a llegar A tu correo electrónico Eso lo aclaro No te va a llegar Ahí Nos va a llegar A nosotros Aquí Entonces A mi me llegan 5 registros Del mismo team Y es spam Y recordemos Que es un reglamento No pueden enviarlo Más de 3 veces Ok Te voy a demostrar O voy a mostrarte Que con que lo envíes Una sola vez Basta Le voy a dar clic En enviar Ahorita van a ver Por aquí Les voy a señalar Aquí en donde Este el botón Le dan enviar Y una vez que verificaron Que está bien escrito El GT El representante Los miembros Y todo Y que ya hablaron Con los chavos Y no están metiendo A un cuate Que ni sabe Que esté en el torneo Aunque van a haber cambios Pero procuren no hacerlo así Y una vez que checaste todo eso Le haz clic en enviar Ok Gracias Su información Ya se envió Y como van a ver Aquí en bandeja de entrada En el correo De campeón de campeones No en tu correo Aquí no lo van a ver Ustedes Eso lo voy a ver Yo No lo van a ver Ustedes en su hotmail Van a ver Que aquí está El registro Scorer Pepe Team Scorer Scorer Pepe Scorer Yair Scorer Dios Scorer F Scorer B Y el Facebook De esa manera Yo Puedo ya tener Su registro Y solamente Lo van a enviar Una vez Y va a llegar Bueno Creo que con eso Estoy dejando en claro Muchas cosas Y aparte Aparte gente De que Voy a empezar Pidiendo una disculpa Porque muchos equipos A pesar de tantos intentos No lograron entrar Y no van a lograr Quedar Disculpenme Pero es demasiado Los equipos La verdad Espero Que logren Entenderlo Si quieren Enterarse Aquí está la web De como reportar Un match Ahí está el video De como disputar Un match Ahí está el video Las reglas Lean las chicos Y pues en esta misma web El día miércoles Van a poder Ustedes Checar Como les está Pareciendo Que esto es El séptimo torneo Las tablas De contra Quien te tocaría Si quedaste Y las listas De los equipos En dado caso Que tu equipo Haya quedado Y sepas Quienes son los miembros Y si quieres Hacer algún cambio Vale Creo que Abarque casi todo Espero no se me esté Pasando nada La verdad Porque pues Suele pasarse Cualquier duda Cualquier duda Que tengas Déjame En la caja De comentarios Aquí del video Y con gusto Te lo vamos a responder Gente Denle like A la página De facebook Porque ahí Vamos a tener Toda la información Acerca de playoff Que va a ser El 26 y 27 de abril Bueno Ya no quiero aburrirlos Más Porque de seguro Se van a aburrir Y ya se los hice Aburrido este video Pues Les recuerdo Soy su amigo Squirrel Pepe Nos vemos la próxima Bye